Vocabulario inglés en contexto El vocabulario obviamente es uno de los pilares más fundamentales en el inglés Son palabras con las que podemos formar frases para poder comunicarnos Te voy a enseñar otra técnica para aprender vocabulario en vez de mirar esas largas listas de palabras Que es el eraser, shower, para que no se te olviden tan fácilmente Entonces, vamos a comenzar con el ejercicio Edición Face of Birds Get by, to survive Get along with, to have a good relationship Get down, to feel depressed or unhappy Get at, to get angry at Get right off, to throw away or cast aside Get around, to travel too many places Completa según el Face of Birds Recuerda enviarme las respuestas al privado Smell you later